¿Dónde va si son las once? E-Q-E-Q-L Ese culo quiere bunce Bunce, bunce, fuma Fuma, fuma, nunca tose Yeah, yeah, uh Todo el barrio la conoce Y le gusta sentirse mala Tiene un tubo en la sala La imita, no le igualan Peligrosa como bala Se soña con los billetes Ningún bobo le mete Muñequita de todo, pero de nadie juguete Lo mueve al ritmo del clap Clap, clap, clap Para tumbar el clap, 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 clap Lo mueve al ritmo de clap, clap, clap Para tumbar el clap, 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 clap Más botella Quiere quedarse dentro del party Que traigan roses, que traigan maris Anda soltera, con control shawty ¿Qué pide más botella? Anda soltera, con control shawty ¿Qué pide más botella? Bonse, bonse, bonse La noche es corta y quiere berrea contra la pared Eh, eh, por olvidarse de Eh, pa' hacerle saber Eh, le llamo al whatsapp, le dice Papi, ya no soy tu bebé Eh, ya no me molesté Eh, ya no me molesté Glove, man, pel, remote Clap, clap, clap Para tumbar el clap, 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 clap Glove, man, pel, remote Clap, clap, clap Para tumbar el clap, 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 clap Bonse, bonse, bonse I'm a boss bitch, perra, así que show me some respect All my bitches es tan cara, ma pussy es gourmet Tu basura no amenace, to' grasas del west Aquí nadie, what's up, what's up, this is real, shit Copycat, eso ya lo hice hace meses Te buscaste una que intenta, pero no se me parece La llamé para enseñarle lo que en verdad se merece Y ahora compra con mi banda y no con tus estupideces Fuck you, bro Y lo muevé al ritmo del clap, clap, clap Para tumbar el clap, 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 clap Lo muevé al ritmo del clap, clap, clap Para tumbar el clap, 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 clap Bounce that booty beat